En un cantón como Pérez Celedón con cifras altas de COVID-19 es importante aclarar esta situación. El doctor Eduardo Zúñiga del Banco de Sangre en el Hospital Escalante Pradilla nos explica tres situaciones. ¿Puede donar sangre una persona diagnosticada con COVID por nexo epidemiológico? Ya fuiste declarado, digamos, que tuviste, se sospecha que tuviste el virus, pero no tiene síntomas. Nada más porque te dan la orden sanitaria por nexo, porque es un familiar, un compañero de trabajo, pero no tiene síntomas. 28 días, perdón, 28 días después puede donar sangre, sin ningún problema. Una persona a la que se le realizó una prueba de COVID-19 que salió positiva y presentó los síntomas, ¿cuánto tiempo después puede donar sangre? Ya confirmado por la prueba de PCR, entonces vos que tenés que dar un tiempo, después de que terminaste ese tratamiento, se te fueron todos los síntomas, tres meses después puedes donar sangre. ¿Puede una persona que fue vacunada contra el SARS-CoV-2 donar sangre? Entonces, lo que se dice es, una persona que fue vacunada y está bien, y no cae en el sintomático ni sintomático, puede donar sangre el mismo día que le pusieron la vacuna, si está bien. Tome en cuenta estos detalles si quiere ser parte de las personas que donan sangre aquí en Pérez Celedón.